Muy buen día a todos sean bienvenidos a la asignatura de medio ambiente y ecología en este curso vamos a aplicar y poner en práctica todo lo aprendido en ética globalización y ciudadanía puesto que será muy importante evaluar el impacto que producen nuestros actuales modelos de consumo y producción en el mundo y sobre todo en el Perú pues a veces creemos que nuestro país es una fuente inagotable de recursos por ello será importante analizar profundamente las condiciones y características de nuestro territorio así como los desafíos que presenta para proponer alternativas de desarrollo que nos permitan construir una mejor sociedad en armonía con el medio ambiente teniendo en cuenta los desafíos las oportunidades los problemas reales y los conflictos socioambientales tan frecuentes en el Perú al final del curso podrás proponer una alternativa de desarrollo sostenible es decir que garantice el cuidado del medio ambiente que sea justa para la sociedad y rentable para todos para alcanzar los objetivos del curso este ha sido distribuido en cuatro unidades en la primera unidad desarrollaremos el tema ser un ciudadano local en el Perú de hoy en la segunda los discursos y métodos que nos permiten entender el territorio peruano en la tercera unidad conoceremos sobre la generación y alternativas a las situaciones socioambientales contemporáneas y en la cuarta podremos proponer un proyecto de desarrollo sostenible para llevar a cabo un proceso de evaluación exitoso te recomiendo la revisión de las rúbricas y criterios de evaluación para cada uno de los productos académicos tenga en cuenta que en algunos de ellos se requiere de trabajo en equipo y la elaboración de recursos como vídeos o infografías es importante que desarrolles la prueba de entrada pues los resultados nos permitirán proponer algunas estrategias para lograr las metas del curso finalmente es importante que organizes tu tiempo para cumplir con la entrega de todas las tareas dentro de las fechas establecidas sabías que en lima sur un emprendimiento de tipo social logró mejorar la calidad de vida de los pobladores instalando en sus hogares un sistema de inodoro que funciona sin agua precisamente el elemento vital que más falta les hace puedes imaginar cómo convirtieron ese problema socioambiental en una oportunidad de desarrollo te invito a conocer esta y otras valiosas experiencias que veremos a lo largo de la asignatura sean bienvenidos